¿Qué es la protesta de la Universidad de Buenos Aires? En la misma zona, los adheridos a la Asociación de Trabajadores del Estado y a la Central de Trabajadores de Argentina se sumaron para realizar una jornada nacional de lucha que se replicó en las principales ciudades del país. A lo largo de la avenida, en 9 de julio, se instalaron además miles de militantes de las organizaciones Barrios de a Pie, la Central Clasista y Combativa y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. La devaluación del 100% del peso argentino impactó de inmediato en un aumento de precios y la consecuente pérdida de poder adquisitivo en todos los sectores. La crisis, que aumentó de 19 a 39 pesos el precio del dólar en los primeros ocho meses de este año, modificó las expectativas de inflación del 15 al 40%, pero los salarios no se ajustaron al mismo nivel. El gobierno de Macri comenzó el año con un escenario de crecimiento económico del 3.5%, que luego se redujo drásticamente a un 0.4%. La crisis ha detonado marchas que son un anticipo de la multitudinaria protesta y paro nacional que se realizará el 25 de septiembre. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.